Ok, gracias. Entonces, el día de hoy tenemos contemplado la modificación de etiquetas directamente en el XML, de algunas etiquetas, no de todas. También tenemos contemplado la generación o más bien el pase de validación de otro programa que tenemos disponible, el cual hace una validación general de los documentos. Como ustedes lo notaron el día de ayer, cada reporte que se genera del markup es con respecto al documento que ustedes acaban de marcar. Pero una vez marcado el documento, pues normalmente se agrupa en un lote o en un fascículo, dependiendo de si ustedes están trabajando ya con publicación continua. Pues se agrupa por lotes. Normalmente a lo mejor envían algunos cuantos paquetes o algunos cuantos documentos, artículos en un lote. Ya sea de, puede ir desde un artículo hasta varios artículos, dependiendo de cuánto o de cuál sea la cantidad de producción que ustedes tengan. Y, pues, por fascículo también se puede hacer un, un, este, correr un validador. El validador, digamos, de que tiene la cualidad de condensar la información de varios, este, artículos o documentos que ustedes elijan, ¿no? Entonces, eso ya lo veremos más adelante, pero aquí lo que me interesa es de que al momento de que nosotros hagamos la modificación de instrucciones dentro del XML, resolvamos algunos problemas que no pudimos resolver en el marco y también agreguemos información necesaria para que podamos hacer el ejercicio de visualización de, de los XML en una plantilla y que se proyectarán en algún, este, en algún, este, en algún, este, browser o navegador, este, de su elección como Firefox o Chrome o, este, Microsoft Edge también. Entonces, este, pues, primero vamos a proceder a la modificación de nuestros documentos XML. Les iba a comentar de que hay, existe un editor o existen varios editores de XML que nos hacen, o que nos hacen, digamos, que el trabajo de edición un poquito más fácil. Sí, nosotros lo vamos a hacer hoy en bloc de notas porque, pues, el bloc de notas lo tienen instalado ustedes en cualquier, bueno, en cualquier sistema operativo Windows lo tienen instalado. Es un simple documento o lo pueden abrir como un simple documento TXT también. Nada más que aquí, pues, vamos a seguir respetando el formato XML en el que, en el que está el documento, pero un bloc de notas puede abrirles un documento XML sin ningún problema. Lo que sí quisiera, así como aclararles es de que existen otros editores XML que ustedes pueden descargar, no todos son gratuitos, por eso es que no los, no los, este, vamos a recomendar o por lo menos, sí los recomendamos, pero no los vamos a descargar porque no todo, no tenemos la posibilidad de otorgarles licencias a todos, pues, ¿no? Entonces, hay uno que sí es, este, de, de open source y que hasta este momento ahorita no hemos tenido la posibilidad al menos de explorarlos lo suficiente como para que nos pueda ayudar. Digo, si ustedes saben del lenguaje XML y el Jax, cómo se, cómo se, este, estructura, pues, sí pueden hacer la modificación, ¿no? Pero nosotros les recomendamos de que si pueden conseguir a alguien que les pueda vincular la DTD Jax a su editor XML en open source, pues, lo haga. Digo, esto, a lo mejor nos hace falta un poquito más de, pues, de estudio para poder realizar esta vinculación. Y aquí, por ejemplo, yo tengo un editor comercial que se llama Oxygen, ¿sí? El Oxygen, ustedes pueden buscarlo, a lo mejor pueden comprar hasta la licencia para su departamento y les salga un poco más barato. La verdad que no tengo ahorita mucha idea de cuánto cuesta porque ya tiene un rato también que nos lo proporcionaron. El Oxygen puede abrir, por ejemplo, varios documentos XML de un jalón y tiene la posibilidad de, o la gran ventaja, de vincularse con la DTD del Jax, es decir, con las reglas automatizadas en línea del Jax. Y hacernos una validación también por su parte, es decir, si yo agrego información aquí que a lo mejor no tiene nada que ver con el, con, con el, con las reglas que yo estoy utilizando, pues, me va a marcar un error así como lo marca aquí. Sí, sí, me marca un error y me dice que hay un carácter inesperado insertado ahí en la parte en donde lo están mostrando. Entonces, tiene esa gran ventaja, ¿no? Me parece, hay otro, este, se llama, otro editor que se llama Notepad, que es como el que más he estado yo, este, explorando. Sí, pude ver al menos que este editor tiene la posibilidad de hacer parceos, o bueno, así se le llama como el paso de validación, el parce. Hacer parceos para validar documentos de acuerdo a una DTD. Eso sí lo vi, hay algunos tutoriales en YouTube que dan alguna, este, o sea, dan la, afirman la posibilidad de que existe esta opción. De vincular la, la DTD de, o cualquier DTD que tengamos disponible a este editor, pero la verdad que estuve tratando lo de hacer, pero me hacen falta conocimientos de programación ya a este nivel, ya un poquito ya más, este, pues, avanzado. Si alguno de ustedes tiene la posibilidad de explorar esto, pues, adelante, y si lo pueden compartir, pues, aún mejor. Yo, como he estado trabajando ya varios años con este editor de XML llamado Oxygen, pues, ya estoy acostumbrado a utilizarlo, y también me es muy útil, ¿no? Porque tiene una plantilla de visualización ya integrada, aquí esta de autor, por ejemplo, si yo le pico ahí, me da una visualización en una plantilla que más o menos ya responde a cómo se va a visualizar el documento XML a través de una plantilla que sea como para visualización HTML. Nosotros vamos a hacer un ejercicio así al respecto más adelante, en donde, pues, también tiene la posibilidad de activar links, de activar las, este, los llamados, a notas, a referencias. Entonces, bueno, esto nada más se los comento, porque de aquí nosotros, o sea, yo, por lo menos, la modificación que yo haga directamente al XML, la hago desde aquí. Ya cuando ustedes tengan un mayor dominio del marco, a lo mejor ya hasta se pueden saltar el paso del marco, digamos, en cuestión a modificación de información. Porque es mucho más fácil modificar la información directa en el XML, que en el marco, generar nuevamente todo desde ahí. El marco sí es muy útil generando todo, digamos, que el documento general ya, ¿no? Pero si ustedes encuentran algunos errores, pues, sí conviene modificarlo ya directamente al XML, porque en el XML nada más teclean la información o sustituyen información y le dan guardar y ya. Y ese es el documento que ustedes utilizarían para publicarlo en su sitio o mandarlos a diferentes bases de datos, incluyendo Cielo. Entonces, esto nada más quería así como que esbozárselo para que tuvieran contemplada la posibilidad tal vez de llevar a cabo estos pasos. Y, bueno, esto sería aquí por esta pequeña introducción sería como parte de lo que vamos a ver ahorita. Entonces, ustedes ayer ya, o más bien todos ya generamos nuestros documentos XML a partir del Markup, los cuales se encuentran dentro de nuestro disco duro. En Cielo, 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 elementos que se generaron, ¿sí? La carpeta de errors nos describe algunos errores en HTML que ustedes pueden consultar individualmente. PMS Package, esta es una carpeta que únicamente genera metadatos para revistas de PubMed Central que están registradas en esa base de datos médica principalmente. Cielo Markup, que es donde están nuestros Word. Cielo Package, esta carpetita de aquí, esta es la importante, esta es la carpetita importante que nos interesa. Sí, Cielo Package XPMP, aquí ven, esta se genera cuando realizamos el parseo o la validación general del documento. Más al rato con mi compañera Marta vamos a ver cómo generar esa carpeta. SRC, que es donde están nuestros PDF y Word, esta se genera en medida en la que vamos nosotros abriendo y etiquetando en nuestros Word. Pero aquí la que nos va a interesar es Cielo Package. De hecho, Cielo Package es la carpeta que principalmente a nosotros nos van a enviar cuando ya envíen sus paquetes de XML. Si ustedes abren esta carpetita, pues se van a encontrar que ahí ya tenemos nuestros XML generados, nuestros PDFs generados a partir de lo que nosotros incluimos en la carpeta SRC y nuestras imágenes. Si manejamos materiales suplementarios, también se van a adicionar aquí. Lo único que cambia, o más bien lo que ya podemos notar, es de que los nombres de nuestros archivos se normalizan de acuerdo al esquema de publicación de Cielo. Aquí se los describo brevemente. Aquí se pone primero el ISCN que registramos nosotros como principal en nuestra base de datos en Cielo. El acrónimo, que es un acrónimo que nosotros le asignamos también de acuerdo a nuestros estándares en Cielo, el acrónimo de la revista. En este caso nada más un número que es el 28, que corresponde al volumen. Y en este caso también tenemos nuestro e-location o el número de identificación electrónica que tiene nuestro documento. En dado caso que utilicemos todavía el rango de paginación tradicional de revistas impresas, pues ahí se va a proyectar la primera página de donde empieza nuestro documento. Entonces, nosotros vamos a ir modificando ahorita nuestros XML. Les voy a compartir un blog de notas donde vienen instrucciones que acabo de generar ahorita para que todos lo tengan a la mano. Se los comparto en el chat. Ah, bueno, también les compartí ahorita el, el, la liga al blog de Cielo, por si lo quieren consultar, creo que no le di enter y ahí se quedó. Pero les comparto un blog de notas e instrucciones de visualización HTML y article ID. Dentro de este documento vamos a ver algunas instrucciones que son las que nosotros vamos a tener que agregar a nuestro XML de manera directa, ¿sí? Tenemos tres instrucciones a modificar. La primera instrucción que nosotros vemos aquí, que es una instrucción que hace o que hace alusión a una hoja de estilo XSL, esa hoja de estilo se las vamos a compartir más adelante, ¿sí? Esta instrucción va a ser que todos estos XML pasen por una hoja de estilo y las podamos visualizar, ¿no? Dentro de nuestro navegador web. Entonces, la siguiente es una instrucción, de hecho ahí creo que se me fue el punto final. El punto final no va, si pueden borrar este punto, ese no va, ¿sí? Es únicamente la etiqueta. La etiqueta de article ID, que es la que nos va a otorgar el orden de publicación de nuestros documentos, ¿sí? Y finalmente tenemos otra instrucción que hay que eliminar que se llama page counts, porque esta es la que nos generaba ayer, no sé si recuerden, un error en la que decía que normalmente las páginas o los documentos electrónicos no poseen conteo de páginas porque no les pusimos un rango de paginación. Entonces, estas van a ser las tres instrucciones que vamos a modificar en nuestro XML. Vamos primero, aquí tenemos que estar ya en nuestra carpeta de cielo package, ¿sí? Vamos a ir primero a modificar el documento E14300. Le vamos a dar clic derecho y le vamos, vamos a buscar abrir con, y la vamos a abrir con el blog de notas. Normalmente aquí aparece luego, luego el blog de notas. Si ustedes poseen la habilidad y también tienen los programas para abrirlo con su editor XML de confianza, pues háganlo sin ningún problema. Vamos a abrir el documento E14300 con el blog de notas. Entonces, aquí si se dan cuenta, pues es un texto plano. Va a ser un poquito fácil de perderse, así que, por favor, síganme. Vamos a tomar la primera instrucción del blog de notas que les compartí por el chat. Que dice, agregar antes de la etiqueta article la instrucción, y se abre un pico paréntesis, con esta instrucción de, que menciona el style sheet o el, la hoja de estilo, toda, la vamos a seleccionar, le vamos a dar control C. Y la vamos a pegar en nuestro XML que hemos abierto en el blog de notas. Antes de la etiqueta article. La etiqueta article está aquí luego, luego. Bueno, a mí me sale una, dos, tres, cuatro. Después de la cuarta fila, damos un enter y le ponemos control X. Digo control V para pegarlo. Control V. De esta manera se va a insertar esa instrucción aquí. Antes de la etiqueta article. Ahora, vamos a irnos a la segunda instrucción. La segunda instrucción, recordemos que es esta, le quitamos el punto final. Esta etiqueta, hay que agregarla después de la etiqueta article ID, pub ID, DOI. Es donde está nuestro DOI, ¿sí? El DOI, la etiqueta de, del DOI, está aquí después, ya dentro de otra etiqueta que se llama article meta. Después de journal meta, está otra etiqueta que se llama article meta. Después de article meta, hay una etiqueta en donde está el dato de DOI. Article ID, DOI, esto lo vamos a insertar aquí. Y como este es nuestro primer documento, vamos a darle un orden en particular. Si recordamos más o menos, en la presentación que les di de, 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 de publicación continua, ahí en esa presentación, quedamos de que esta etiqueta nos va a otorgar el orden de publicación dentro de nuestra tabla de contenido. Entonces, aquí vamos, de acuerdo a la sección que tengamos nosotros, al editorial le vamos a poner las centenas del 100, a nuestros artículos originales, les vamos a dar las centenas del 200 y a nuestras reseñas del 300. Entonces, esta es nuestra editorial número 1. Vamos a ponerle el orden 00101. De esta manera. 00101. En la etiqueta article ID con atributo other. Ya que hemos hecho esto, tenemos que desplazarnos un poquito hacia abajo hasta llegar a una etiqueta antes del cuerpo del, del, del editorial. Tenemos que irnos a una etiqueta que se llama COUNTS. En la etiqueta COUNTS, tenemos que borrar la etiqueta PAGE COUNTS, porque esa es la que le está diciendo al validador cuántas páginas contiene este documento. Entonces, antes del cuerpo del editorial donde dice BODY, antes de que cierre la etiqueta de FRONT, hay una etiqueta que se llama COUNTS. Dentro de COUNTS hay una etiqueta que se llama PAGE COUNTS. PAGE COUNTS, perdón. Esa etiqueta, toda la etiqueta hay que borrarla. No deje ninguna etiqueta por ahí suelta. O ninguna instrucción suelta, porque si no, se va a acortar la instrucción del XML. Entonces, vamos a borrar esa etiqueta. Si se queda ese espacio ahí, no hay gran problema, ¿no? Lo pueden dejar, el espacio. Y vamos a guardar el blog de notas. Gabriela Baltodano está preguntando, ¿no? Ah, bueno, ya creo que ya le contestó, Pati. Gracias. Entonces, vamos a guardar lo que acabamos de hacer en nuestro blog de notas de este primer XML. Le damos guardar, cerramos y vamos al siguiente XML a hacer lo mismo. El siguiente XML es el E14438. Le damos clic derecho, abrir con blog de notas. E14438. Y realizamos los mismos pasos. Primero, vamos a insertar la instrucción para la visualización. Esto de la visualización no siempre lo van a tener que hacer, ¿vale? Únicamente si ustedes quieren hacer uso de la herramienta que más adelante les vamos a proporcionar para la visualización. Si ustedes quieren visualizar su documento dentro de un navegador web antes de enviarlo, sin problema la pueden agregar. Esta instrucción no afecta en nada las etiquetas del estándar de Cielo. Entonces, la pueden agregar, ¿sí? Le dan Enter aquí a la cuarta fila para que antes del article agreguen la instrucción de XML Style Sheet. ¿Sí? La etiqueta. Antes de la etiqueta article deben de insertar esta instrucción. Ahora nos vamos a copiar la etiqueta de article ID. Por favor. Sin el punto final, recordemos que ese puntito ahí se me fue, perdón. Bórrenlo y nada más copien la etiqueta article ID, pub ID type, other. Y nos vamos al XML en el blog de notas para insertarlo después del DOI. Recordemos que esa etiqueta del DOI está dentro de la etiqueta casi al comienzo, o más bien al comienzo de article meta. Poquitito más abajo después de journal meta. Artículo ID, pub ID type, other. Pero este ya es nuestro artículo científico, es nuestro primer artículo científico. Entonces quedamos que le íbamos a asignar el orden 201. 0, 0, 201. De esta manera queda. Y nos vamos un poquito más abajo antes del body. Aquí ya tenemos más instrucciones, ¿eh? Van a, va a ser pasando los abstract, las palabras clave. 0, 0, 201, Julio, perdón. Sí. Ok, dime. Me voy quedando atrás, ahí va. Vale, sí. Sí, si se atrasan, porfa, díganos, porque este paso es muy importante antes de hacer la validación general de nuestro lote. ¿En todos es ese número, no? No. ¿No? Va a ir en los artículos, es el 200, empieza en 201, luego 202, luego 203. Tenemos tres artículos, entonces vamos a ir 201, 202, 203. Ese ID no se debe de repetir en ningún caso. Al menos en el fascículo. Ok. Disculpe, ¿de qué depende el seguimiento de ese número? Eso depende del orden en el que estés publicando en tu tabla de contenido. Pero esto es únicamente, en las centenas nada más se utilizan para las revistas que estén en publicación continua. Para las revistas de publicación periódica, ahí nada más se va poniendo el orden en el que aparecen en la tabla de contenido. Es decir, cuatro ceros, uno, luego dos, luego tres, luego cuatro. Dependiendo, pero eso nada más se va a... Eso cambia dependiendo de la modalidad de publicación que ustedes manejen. Gracias. Aquí nosotros lo estamos haciendo porque recuerden que estamos tomando un ejemplo de una revista en publicación continua. Y normalmente el orden a veces va a ser dictado también por la paginación, ¿no? La paginación que tengamos. Como nosotros no tenemos paginación en estos documentos, tenemos más bien un e-location. Pero a lo mejor el e-location no está dictando el orden que nosotros queremos publicar. Entonces, por eso se agrega esta etiqueta de other para dictar el orden en el que se van a ir publicando. Pero esto también depende de las secciones, ¿no? Como lo mencioné, en las editoriales le asignamos la centena 100 a los artículos 200. Pero esto es un ejemplo, eso puede variar dependiendo de la revista, ¿no? A lo mejor a su sección, no sé, investigación social, le ponen las centenas del 100. A las notas de investigación, a lo mejor les ponen las centenas del 200. Eso ya depende de cómo quieren que aparezca ordenados sus documentos y sus secciones. Es nada más para nuestro orden. Así es. Ok. Ahora, nos faltó borrar en esta nuestra etiqueta Page Count 0. En la etiqueta de Counts, antes del Body, borramos la etiqueta Page Count. Le damos Delete o Backspace, suprimir y ya. Y salvamos este documento. Voy a seguirme con el siguiente. Espérame tantito, Julio. No encuentro la de Count. Counts está un poquito más abajo de las palabras clave. Ok. Listo. Listo. Entonces, vamos a tomar el siguiente, nuestro orden. Sería el 1468.5. Nos saltamos el 1453.8. Y nos vamos al 1468.5. Porque digamos que ese es el orden imaginario que nosotros le pusimos a estos números. ¿Sí? Estos artículos. Entonces, vamos a asignar al 1468.5. Vamos a copiar la instrucción de la hoja de estilo. Control-C. Y antes de la etiqueta Article, acá como por la cuarta fila, vamos a insertarla antes de la etiqueta Article. Debe de estar aquí. Después tomamos la etiqueta de Article ID. Y la insertamos después del DOI. Y le asignamos a este el 202. 0, 0, 202. De esta manera. Entonces, antes de nuestra etiqueta Article, tenemos ya nuestra etiqueta de instrucciones con la hoja de estilo. Después de nuestro DOI, insertamos nuestra etiqueta que otorga orden al documento, al documento publicado en modalidad continua. Y le asignamos 202. Y nos vamos a buscar, después de las palabras clave, la etiqueta Counts, en donde Page Count, toda la etiqueta de Page Count se va. La borramos. Y salvamos el documento. Guardamos. Aquí el problema de abrir los XML con un blog de notas es de que no tenemos una herramienta que se vincule con la DTD, o las reglas de la YAT. Y si borramos algo, pues le va a valer al blog de notas, no nos va a avisar, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado aquí. Vamos a irnos al siguiente artículo, que ahora sí es el 1453.8. El 1453.8 lo abrimos con blog de notas. Y copiamos del blog que les pasé con las instrucciones para la visualización. Copiamos la etiqueta para visualización, la de Style Sheet, toda. Y la insertamos debajo, o antes más bien, de la etiqueta Article. Antes de la etiqueta Article. Insertamos antes de la etiqueta Article esta instrucción, Style Sheet. Después de la cuarta fila, es decir, esta sería la quinta fila en donde estaría nuestra instrucción de Style Sheet. Copiamos ahora del blog de notas, en donde están las instrucciones. Copiamos el Article ID, Other. Copiamos esa etiqueta y la insertamos después del DOI. Pero este sería nuestro artículo número 203. Por favor. 203. Modificamos 00203. Esta etiqueta de Article ID está después del DOI. Y vamos a borrar la etiqueta Page Counts. Después de las palabras clave del Keyword Group. Aquí está Counts. Y Page Counts la borramos. Guardamos. Guardamos. Y cerramos para abrir nuestro último documento, que es el 1593.8. Clic derecho, abrir con, blog de notas. Copiamos nuevamente la instrucción de Style Sheet. Control C. La insertamos después de la cuarta fila, antes de Article Title. De Article, perdón. Antes de Article, está nuestra etiqueta de Style Sheet. Bajamos tantito. Y copiamos la etiqueta de Article ID de nuestro blog de instrucciones. Y lo insertamos después del DOI. Para asignarle a esta. Esta es nuestra reseña. Las reseñas ya no tienen las centenas del 200, tienen las del 300. Entonces, le asignamos 301. ¿Por qué asignamos centenas? Porque en la publicación continua, probablemente publiquemos muchos artículos, por ejemplo. Digo, si su revista publica más de 100 artículos al año, pues sí asignen, guarden, ¿no? Las centenas, dos centenas, ¿no? Guárdenla a 100 y 200 para que se vaya en orden. Pero si no creen que publiquen más de 100 artículos al año, pues guarden una centena para una sección. Disculpe, ¿con la publicación de un nuevo volumen se reinicia nuevamente ese número? Sí. Gracias. Sí, justo. Se reinicia la cuenta. Entonces, a las reseñas les asignamos la centena de 301. Y vamos abajito, tantito, a borrar Page Counts. Page Counts, aquí como no tenemos keywords, pues nos guiamos. Está arriba del body, la etiqueta de Counts, para borrar la etiqueta Page Counts. Cero. No es necesario que esa etiqueta esté ahí porque los documentos electrónicos no poseen paginación. Ya una vez hecho esto, podemos guardar y cerramos. Este documentito de instrucciones se los vamos a pasar también en su carpetita de recursos, por si quieren seguir cabalmente el ejercicio. Entonces, ya que tenemos esto, pues hemos terminado esta parte del ejercicio. Yo, por ejemplo, acá en el trabajo, pues tengo una hoja de registro, ¿no? De los documentos que vamos revisando, que se van aceptando. En la parte de publicación continua es un poco diferente a lo que yo hago acá arriba porque estas son, digamos, que fascículos ordinarios en modalidad publicación periódica. Pero acá abajo yo siempre tengo el registro de las revistas con ciertos datos. ¿Cuál es su nombre del archivo? Digamos que el normalizado, en qué estatus está, si ya se publicó, si está en revisión, quién la trabajó, qué empresa la trabajó o qué editor la trabajó, cuándo se recibió acá, qué lote es, porque normalmente mandan por lotes, y cuál es la sección del artículo, el título de la sección de ese documento, qué artículo el ID tiene, qué es el que modificamos ahora. Por ejemplo, aquí los artículos tienen centenas, los ensayos, en este caso de esta revista, tienen las centenas de los 300, los artículos de la 100. ¿Cuál es el e-location de cada uno de esos artículos? Es decir, su identificador electrónico y el título del documento. Para que no haya bronca de que a lo mejor se me pasó publicar, o hay veces de que los lotes, en algún lote se cuela algún documento que ya se publicó, ¿no? Entonces, siempre hay que estar como que teniendo este tipo de controles para saber cuál es el orden de nuestro documento. Por ejemplo, esta revista de culturales nada más utiliza artículos, y ellos ya saben que en todo el año nada más van a publicar artículos, ¿sí? No van a meter ni editoriales, ni reseñas, nada. Entonces, ellos, nada, en vez, utilizan la centena, la primer centena antes del 100. Entonces, se van en orden, uno, dos, tres, cuatro, y así. Sí, entonces, con que no se repita y no se entremezcle en secciones, todo bien, ¿vale? Esto nada más es como un pequeño ejemplo, ¿no? Bueno, el Study Checker es básicamente una herramienta en línea. La cual se utiliza para revisar y validar los archivos XML en relación con el Cielo Publishing Schema. Esta herramienta la podemos encontrar en la dirección web HTTP, manager.cielo.org. Y está disponible para cualquier usuario, ya sea que pertenezca o no a la red Cielo. Vamos a hacer una práctica. Entonces, les voy a pedir, por favor, que abran en su navegador una ventana. Y vamos a teclear Cielo Manager. Ahí me siguen. A la hora que nosotros tecleamos, nos va a arrojar unos resultados. El primero es Cielo Manager y el segundo, el Study Checker. De hecho, este es al que le vamos a dar clic. Por favor, van a abrir esta ventana. Y así es como se muestra la interfaz del Study Checker. Entonces, aquí básicamente lo que vamos a hacer es validar cada uno de los documentos que ya hemos marcado. Vamos a hacer la práctica. Entonces, vamos a darle aquí en examinar. Y vamos a escoger nuestra carpeta. En este caso, yo ya aquí tengo la ruta. Estos son los archivos que he estado utilizando. Que está alojada en el disco local. Está en Cielo, Ciela, Serial, CRCT. Estamos utilizando el volumen 28 en la carpeta markup-xml. Y nos vamos a dirigir a la carpeta importante, como les han mencionado nuestro compañero Julio, que es cielo-package. Que es donde se encuentran alojados ya nuestros XMLs y todos nuestros documentos que incluye el paquete y que ya están normalizados. Para esta práctica vamos a escoger un XML, el que quieran, el que ustedes hayan trabajado. Lo vamos a escoger y le vamos a dar a abrir. Para hacer la validación, aquí es importante que desmarquemos las especificaciones de cielo. porque ellos tienen otras especificaciones y si nosotros lo dejamos palomeado seguro, nos va a arrojar otros errores. Entonces, para que se ajuste más a los estándares, como digamos de aquí de México, lo vamos a dejar siempre desmarcado. Entonces, como ya tenemos nuestro archivo seleccionado, le vamos a dar validar. Ok, aquí ya terminó de validar mi archivo. Si el documento está correcto y está bien validado, siempre nos va a salir en verde esta leyenda. El XML parece ser válido. Esto significa que nuestro archivo no presenta errores de estructura. Algunos datos que nos menciona este validador, pues nos dice el archivo, el nombre del archivo normalizado, el que fue validado. En este caso fue el E14300. El título del documento, del artículo, que es el Ateneo Mexicano. El título de la revista, que es con notas, revista de crítica y teorías literarias. El volumen, en este caso que hemos trabajado siempre el 28. El número, no tiene un número esta revista. Y la versión con que fue validado, que es el 1.9. Espero que a todos les haya salido así en verde. Si alguna presentó errores, pudieran ponerlo en el chat para ver de qué se trata. Si ustedes han seguido, digamos, los pasos en la secuencia que dio mi compañera Patti para generar los XML y validar cada uno de los documentos que incluye el marco, ya no deberían de presentar ningún problema en este validador. Ya sus documentos deberían estar perfectamente estructurados. Una vez que ya te dice que el resultado es válido, pues aquí hay una ventana donde te va a desglosar el documento estructurado en XML y todas las etiquetas que incluye nuestro documento. Ahora bien, vamos a continuar validando otro documento. Al igual le vamos a dar examinar. Y nos vamos a otro. En este caso, que es el siguiente, el EC14438. Y le vamos a dar abrir. Igual, siempre cuidamos que no esté seleccionado. Le vamos a dar validar. Y también nos aparece que el XML es correcto, no presenta errores. Aquí también nuevamente nos dice siempre el nombre del archivo, el nombre del artículo que estamos validando, el título de la revista al que pertenece nuestro artículo, el volumen y la versión. De igual forma, nos aparece todo el XML que fue validado. En caso de que el validador nos saque una leyenda de que el XML contiene errores, aquí la tarea es que ustedes tengan que hacer esas modificaciones. Tendrán dos opciones. Uno será hacerlo a través del Markup, que eso implicaría editar el Word, generar nuevamente el XML y pasarlo por los validadores, que esa sería, digamos, como la ruta más larga. Pero también tienen otra segunda opción, que es ya hacer estas modificaciones directamente en el XML, con cualquier programa que estén utilizando. Entonces, para nosotros es importante que ustedes los validen, porque así nos percatamos de que estén correctos sus documentos a nivel de estructura y sea más fácil publicarlos. Algo que es importante es que esta herramienta la estará en línea, cualquiera la puede consultar. Y, digamos, aunque su revista aún no pertenezca a Cielo, pueden validar sus documentos para percatarse o asegurarse que todos estén correctos. Bueno, este es un segundo validador, o más bien un control de calidad, que se llama Package Maker. Básicamente, es un control de calidad por número, a diferencia de todos los validadores que hemos visto, que es el artículo individual, en este se van a conjuntar todos los artículos que marcamos y que pertenecen a un fascículo. Es decir, en esta práctica hemos trabajado cinco artículos, que son los que corresponderían al volumen 28. Entonces, aquí va a conjuntar... O sea que entonces ya no vamos a ver los errores del anterior, ya nos quedamos así. Me parece que mis compañeros van a revisar los XMLs y van a verificar los errores y se los van a mandar. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a seguir contigo? Bueno, está bien. A ver, un momento, por favor. No, bueno, si gustas, este... Continuarla. Es la presentación, ¿no, Marta? Todavía. Ajá. Si quieres, termina la presentación y vemos los errores. Ok. Ok, bueno, continúo con esta parte. Básicamente, esta es una herramienta que está dentro de nuestro instalador de Cielo y va a generar y a validar los paquetes tanto para PNC, para PutMed Center y para Cielo. Nos va a generar tres tipos de informes, que son más o menos los que hemos estado viendo con Patty, que los errores de bloqueo nos van a indicar errores de consistencia de datos. Es muy importante que nuestro validador o nuestro control no tenga errores de bloqueo porque estos no van a permitir que se publique el número. Pueden ser errores graves como, por ejemplo, que en el artículo, en diferentes artículos hayamos puesto, no sé, un nombre diferente de la revista o hayamos colocado un volumen diferente. Es decir, que los datos no sean consistentes. Tenemos errores faltables y de criteria, que estos impactan en la calidad de los indicadores biométricos o en otros servicios. Si recuerdan, pues son errores, que por ejemplo, esté mal colocado el ORCID o que al nombre del autor haya faltado alguna afiliación o que no esté el país. X, entre otros. Tenemos otros errores que deben ser analizados y corregidos, pero estos no impiden la publicación del número. Que pueden ser, por ejemplo, referencias que no fueron citadas, que digamos que eso ya no es un error de nosotros, sino ya es de origen, digamos, como del artículo. Hay otras alertas. Estas que indican que puede haber algún problema en la marcación de si pueden en tu atributo. Sin embargo, no es grave. Estas pueden quedarse sin ningún problema. Esta es más o menos la visualización de nuestro control de calidad. Entonces, voy a salirme. Si te gustas, muestro el error que encontré para que vean cómo luce el error a los que no les salió. Voy a dejar de compartir. Este artículo es de uno de los ejemplos de las compañeras. Es de cuando, bueno, como lo mencionó mi compañera Marta, para pasar los validadores, o al menos el validador de estilo para nuestros documentos, es conveniente quitarle la palomita aquí, donde dice que validemos con las reglas específicas de Brasil. Las reglas específicas de Brasil, pues son algo un poquito más detalladas en algunos casos. Por ejemplo, si la revista no maneja DOI, ya lo marca como error. Todas las revistas de allá ya deben de poseer DOI. Pero también tiene algunas otras, las cuales yo les aconsejo que quiten la palomita aquí de selección para hacer la validación. Una vez validado, pues me aparece este error. Dice que hay un error en la DTD y un estilo de error. Un error de estilo, perdón. Entonces, si le damos ahí a los, a los, este, aquí a donde aparecen los errores, nos manda en el XML, a donde probablemente pueda haber un error. Yo aquí lo que estoy viendo es de que la instrucción se ha cortado debido a que esta etiqueta de ID, de Article ID, no puede estar dentro, o sea, una etiqueta de ID, de Article ID, no puede estar dentro de otra etiqueta de Article ID. Aquí lo que pasa es de que, ajá, la metiste dentro de esa etiqueta en donde tiene que ir después. Aquí en el XML lo estamos viendo. Entonces, yo lo que voy a hacer es cortar esta etiqueta, la etiqueta errónea, porque el Article ID doy. Directamente desde ahí, Julio, o me voy al blog de notas. Sí, en el blog de notas lo tendrías que hacer. Sí, yo lo estoy haciendo desde mi editor, este XML que les comenté. Aquí tenemos el Article ID, el doy, y tiene que estar inmediatamente después el doy, y cerrar aquí la etiqueta de Article ID. Entonces, ya abajo de ella, le pongo un Enter, y aquí es donde debe de ir la etiqueta Other de Article ID. Si yo salvo este XML, me puedo ir nuevamente acá al validador, está el Checker. Voy a seleccionar el documento de nueva cuenta. Obviamente lo tengo que salvar ya con los cambios. Le doy Validar. Y de esta manera, aquí ya no debe de aparecernos ningún error. Más bien, aparecernos el XML parece ser válido. Perdón, Julio, ¿me podrías repetir dónde lo colocaste? ¿Es el Other, el otro? Sí, aquí te muestro como bloc de notas para que lo visualicemos. Esta etiqueta de Article ID estaba aquí adentro. Estaba inmediatamente después del doy. Entonces, tienes que, más bien, esta etiqueta de Article ID con el atributo de Other, seleccionarlo. Cortar. Tiene que estar aquí, así. Después de esta etiqueta, ahí es donde hay que insertar. Entonces, le damos guardar. Y ahorita te lo vuelvo a compartir por el chat. El XML que me envió Leticia tuvo este problema que en la etiqueta del Title Group está repetida la etiqueta Art Title. Las etiquetas no deben estar repetidas. Si bien tenemos dos títulos, si ustedes se fijan, para el título en traducción, el título de la traducción quedó en otras etiquetas. Entonces, el título principal que es el Article Title no debe quedar así. Entonces, yo aquí en el XML, perdón, en el programa de Oxygen, lo hice rápido. Simplemente tomé el título de la editorial y lo dejé en su respectiva etiqueta porque en la etiqueta de la sección, esta es la etiqueta de sección, se quedó ahí parte del del DOI y lo que hice fue mover este título acá y quitar una de las etiquetas de Art Title. Eso fue lo que, bueno, así es como se puede resolver. Moviendo, modificando aquí los datos y quitando una de las etiquetas y nosotros quitamos esa etiqueta, ya desaparece el error. Esto mismo lo se puede hacer en directamente en el blog de notas para que lo vean. Bueno, yo aquí dejé el XML de Leticia aquí en mi carpeta. Lo abro con el blog de notas para que puedan ver cómo modificarlo ahí, pero esos otros errores. Aquí está. Aquí es un poco, debido a que el blog es un poquito más complejo ubicar las etiquetas, no hay colores como en el blog siguiente. Sin embargo, aquí podemos identificarla porque recordemos que la sección suele ir al principio del XML. Simplemente pueden tomar la editorial y poner el dato correcto y eliminar la etiqueta que sobró si es que a ustedes les salió un error similar. Y bueno, ahí se le lo que salió ya compartía Leticia el XML correcto en el chat. Voy a compartirles nuevamente mi pantalla. Y retomando un poco lo del Package que es el control de calidad, recuerden que este va a ser a nivel número. Entonces, esta práctica la vamos a hacer abriendo nuestro nuestro cielo 96 o el cielo donde tengan instalado el programa. Hasta ahí me van siguiendo. Es en disco duro cielo 96 o en el cielo donde tengan instalado el programa. Nos vamos a ir a la carpeta BIN. ya que me fui a la carpeta BIN, vamos a darle en XML y aquí vamos a utilizar esta aplicación de Python que es xml bajo package bajo maker punto y le vamos a dar dos clics y esperamos unos segundos a que nos abra la aplicación. Para esta práctica pueden utilizar ya sea sus archivos a los que han trabajado y si no lograron terminarlos todos pueden utilizar la carpeta que se les envió con los documentos ya marcados entonces tienen esas dos opciones la primera pues nos serviría para saber si tienen algunos errores y en caso de que no hayan terminado de marcarlos pues para que puedan continuar con el ejercicio si si ya estamos todos aquí si ya todos les abrió esta ventana vamos a darle seleccionar la carpeta y este nos vamos a dirigir a cielo donde tengan las carpetas que hemos estado trabajando que en mi caso es serial con la revista con notas que es crct el volumen 28 y de aquí vamos a seleccionar recuerden la carpeta más importante la que contiene ya nuestros documentos este xml que es cielo guión bajo package la vamos a seleccionar y le vamos a dar aceptar esta esta casilla la vamos a dejar así sin seleccionar porque no es una revista de medicina ni tampoco se van a enviar los paquetes a putnet center una vez que ya seleccionamos aquí podemos constatar o corroborar que esta es nuestra carpeta que cielo serial crct volumen 28 marco guión bajo xml cielo guión bajo package y le vamos a dar aquí en el botón xml package maker le damos clic por favor y le vamos a dar unos segundos para que genere el informe entonces aquí el programa ya terminó de generar mi informe y lo que hizo fue abrirme una página en mi navegador y aquí me va a arrojar el informe completo del package maker entonces lo primero que vamos a ver es el total de errores de bloqueo que debería de arrojarle cero los errores fatales el total de errores las advertencias y algunos errores de criterio esta es la principal ya está compuesto nuestro package o nuestro informe por varias pestañas la primera que va sobre archivos y carpetas pues nos va a decir cuál es la ruta que el package analizó que aquí podemos constatar que obviamente es con notas es el volumen 28 y nos dice que analiza un total de 5 xml que es el total de artículos que hemos trabajado durante este curso nos va a dar el nombre normalizado de cada uno de ellos que en este caso es la editorial y los documentos que están digamos como ligados a nuestro a nuestros xml en este caso solo es el xml y el pdf en el artículo 2 tenemos el xml tenemos el pdf y este documento pues contiene algunas imágenes el documento 3 también tiene nuestro xml nuestro pdf también contiene imágenes en este caso son cuatro imágenes es lo que contiene nuestro artículo el siguiente artículo va a contener el pdf bueno primero el xml el pdf que corresponde digamos al idioma original si recuerdan este es el artículo con traducción y entonces aquí también va a recuperar el pdf en el idioma inglés y también las imágenes que están dentro de estos xml y el último artículo que corresponde a la reseña pues obviamente nada más tiene el xml y el pdf entonces esta pestaña nos va a desglosar todos los artículos que analizó y qué elementos contiene cada uno de ellos esta de resumen ya la vimos y aquí vienen las validaciones agrupadas que aquí nos va a decir nuevamente el año de publicación el iscn a los que pertenece la revista que nosotros hemos trabajado el título y el volumen el 28 normalmente esta esta pestaña debería arrojarnos sin errores debería nada más aparecernos hasta aquí el informe de las páginas que en este caso como es publicación continua pues no tiene páginas tiene una location entonces esto es lo que va a recuperar pero ahorita en estos momentos no se ha actualizado digamos la base entonces si ustedes están siguiendo el ejercicio seguramente también les debería haber arrojado estos errores entonces esto se debe porque normalmente cuando ustedes ingresan a cielo se crea un registro en nuestra base de datos que se la voy a se la voy a mostrar brevemente que nosotros es cielo manager una vez que es aceptado nosotros hacemos el registro normalizamos ciertos datos sus y ssn las materias las misiones los idiomas que manejan y cierta información también como las licencias las entidades editoras y toda esta información pues se va a ligar también a los servidores de cielo brasil entonces ok entonces como les comentaba pues estos errores es más bien de sincronización posiblemente no se haya actualizado aún la base de datos con la de brasil y por eso presenta este error pero no se preocupen ahorita no pasa nada la siguiente pestaña es validaciones individuales entonces aquí ya vamos a ver todos nuestros artículos que ya este que nosotros marcamos vamos a encontrar el nombre del archivo que es el nombre ya normalizado el order que si recuerdan es el paso que hicieron con mi compañero Julio de editar el orden del artículo que tenemos la editorial tenemos los artículos que están aquí los los números el order y el de las reseñas en este caso la reseña me aparecen los errores de bloqueo pero lo valido y me dice que el xml es válido entonces no sé qué puede estar pasando me parece que ahorita ya lo van a checar y ahorita si quieres lo comentamos para ver qué sucedió entonces este continúo este es el documento que nos dice editorial cuál es el título el DOI esta es la información importante nos dice el location el año de publicación este año es la posible fecha o la fecha en que se va a publicar en nuestra base de datos de cielo contiene el nombre o el título del artículo y los autores aquí si pueden ver nos hace una diferenciación por colores en verde están los apellidos y en azul están los nombres nos dice cuál es otra vez pero ya vi cuál es el error me dice que necesito referencias en la en la reseña del libro ok bueno me voy a adelantar supongo que te salió esto book review requiere referencias ah no sí pero pero me me aparece como error ok es raro porque normalmente no no marca como un error de bloqueo pero ahorita lo checamos entonces continuando con 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 el package digamos que te da cada uno de los artículos y esto es muy parecido a lo que vieron con con mi compañera pati va a ser un cruce de referencia de información y aquí nos va a decir a qué revista pertenece y digamos el título registrado en el doy ahí podemos verificar esta información nos aparecen ciertos elementos y este y en este caso digamos que ya no hay mayor error los que mencionaba julio pues son normalmente los que aparecen en la referencia en las reseñas porque no se contiene un listado de referencias y por tanto no hay un cruce con con el texto entonces de esta forma es como aparecen cada uno de los de los artículos en la pestaña de referencias nos va a ser un conteo total de todas las referencias que fueron marcadas de todos los artículos entonces digamos que aquí fueron en total se hicieron tres de tipo libro una de tipo conferencia seis de revista un reporte y una tesis y aparte nos va a ser un desglose de cada uno de este tipo de referencias es decir en el reporte nos va a decir el título y en qué documento está exactamente y cuál es el número de referencia donde está alojado así es como nos va a desglosar cada una de nuestras referencias esta digamos que esta pestaña es importante también para ustedes porque digamos que pueden tener artículos muchísimo más grandes mucho digamos más largos en paginación y también en el contenido de referencias y a lo mejor también se pueden cometer ciertos errores digamos que no sé cuestiones de sociología lo haya citado también otro autor pero no lo haya no lo ustedes no lo hayan marcado como libro sino como revista entonces este programa es tan específico que nos va a nos va a marcar ese tipo de errores que haya diferenciación en el tipo de documentos que se hayan marcado entonces ahí ustedes tendrían que verificar que efectivamente si book que lo pusieron en otro documento cuestiones de sociología como revista pues realmente sea ese tipo de fuente entonces esto les va a servir mucho para verificar que sus referencias sean correctas la pestaña de fechas pues nos va a contener todas las fechas del artículo como las de recibido de aceptación la posible fecha o la fecha en que se va a publicar en cielo tenemos el total de las afiliaciones afiliaciones completas digamos todas están bien todas tienen afiliación y la última pestaña que corresponde al sitio web esta es muy importante porque así como aparece aquí es como va a ser publicado en el sitio en cielo digamos en este orden y aquí ustedes pueden verlo o compararlo con su tabla de contenido como aparece en su OJS y verificar que si siga el orden en el que ustedes lo tienen entonces esta para para ustedes también es muy importante para verificar que si siga el orden que ya han establecido en todos los en todos los artículos cuando ustedes pusieron aquí un número de orden por ejemplo el 101 que pertenece al editorial el 201 a los artículos es porque normalmente cuando es publicación continua ustedes bueno las revistas suelen mandar lotes lotes que pueden venir ya sea de artículos o editoriales entonces si por ejemplo yo ya publiqué estos artículos y el editor me manda otro paquete de artículos pues al tener un número consecutivo se van a ir añadiendo se van a ir añadiendo es decir no se van a mezclar entre secciones sino van a seguir este orden y se van a ir añadiendo a cada una de las secciones que ya están definidas por eso es importante este número de orden hasta aquí algún comentario entonces hay una cosa más que les quiero compartir aquí en serial donde tienen su número en CRCT volumen 28 Marco a la hora de hacer el informe de Package Maker nos va a generar una carpeta que se llama cielo guión bajo Package guión xpm le vamos a dar clic y ahí hay otras carpetas hay una en la que están los errores hay un archivito que es xpm punto html si le damos clic nos va a abrir el reporte que ustedes generaron entonces aquí ya se va a quedar guardado si en algún momento ustedes quieren volver a revisarlo este archivo les va a servir porque ya generaron el converter y de hecho este archivo cuando ustedes envíen su paquete es importante que que nos lo agreguen por ejemplo yo lo que voy a hacer es copiarlo lo voy a poner aquí y así es voy a poner a borrar todas las carpetas que ya no necesito y cuando ustedes esto este proceso solo es cuando ya van a enviar sus paquetes a cielo méxico solo nos a nosotros nos interesa la de cielo package que es donde ya tenemos todos nuestros documentos los xml los pdf las imágenes que van a que corresponden a nuestro fascículo y este archivo que es el control de errores que así nosotros vamos a verificar que realmente sus documentos están correctos los pdf los pdf los pdf los pdf